Ya viene ya, ya viene, juiciosito ya. Le toca a Priscila, le toca a Priscila. Ah, respeto a Priscila. Estamos repasando, este tiempo hemos estado repasando. Ay, qué bueno. Ya pasamos bien ocupado el tiempo. Bien ocupado, ¿verdad? Excelente, miren que no sé qué pasó, pero reportaron un montón que a todos se les cerró Zoom. Así es que ni idea qué pasó. Y hay algunos que creo que no pueden entrar, porque escribieron que tampoco podían. Yo intenté el celular para probar, nada, muerto. Así que bueno, vamos a continuar, ¿ok? Así que, here we go. All right. Entonces, nos quedamos en, pero a ver, acá. Miren, yo hasta un video había puesto, dije yo, a ver si es el internet, voy a probar. Y estaba un video dando vueltas. Ah, pero qué bueno que ya estamos aquí. All right. So, here we go, guys. We have to check the attendance. Nos cortaron en lo más importante, right? So, here we go. Ah, you know what to do. Alma Griselda Valladares. Cristian Mateo Cruz. Está trabajando. Dennis Alexis Nolasco. Present. Edith Lisbeth Rogel. Elsa Antonio Martínez. Fátima Tatiana Romero. Present. Gloria Concepción Morales. Present. Hugo Roberto Ortiz. Juan Alberto Clavel. Present. All right. Juan José Hernández. I am here. Carla Guadalupe Moreno. Carla Jeanette Portillo. María Emma Galvez. And she's working with them. Marlena Abigail Dimas. Moisés Enrique Salazar. Oscar Ignacio Cornejo. Present. Priscila Ivette García. Present. Reina Margarita Cortés. Present. René Eliseo Cortés. William Eduardo Guzmán. Ah, creo que René no se podía conectar tampoco. Ok. All right. So, now here we go. Okay. Let me share with you. All right. Here we go. Oh, no, no. Give me one sec. All right. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. All right. Here we go. Okay, so guys, today we're going to practice some vocabulary, right? Porque como alguien me dijo por ahí, de repente quiero decir algo, pero no tengo el vocabulario, right? Entonces necesitamos adquirir ese vocabulario, ok? So, now, battery. Si yo digo battery, what is the meaning in Spanish? Batería. Batería. So, suena bien similar, right? So, battery, here we go. Batería. Batería. Can you listen to the pronunciation? ¿Escuchan cuando dice el nombre? Here. Yes? No? Here. No. No? All right. So, now. Headset. No se escucha. Headset. Headset. Can you hear me? Headset. Now, can you hear me? Headset. Se escuchó a lo lejos. Headset. Okay. Headset. What is the meaning of headset? This is audible. Ajá. No. Ajá. The headset. What is the meaning of headset? Ajá. Headset. This. Okay. So, what is the meaning in Spanish? Ajá. Audif. Ajá. Pero esto. Se tiene la... La diadema. Ajá. So, we say headset. Ajá. All right. Now. Line. Line. Ajá. Ajá. Line. Line. Cable. Cable. O cable. Right? So, this one. Line. Microphone. 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 Ajá. Yo solo tengo este, pero... You know, right? Microphone. Okay? And now. Socket. 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 El socket de aquí para conectar. El switch. El switch. Socket. All right. Let's try. Good. Laptop. 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 The easy one. Controller. Controller. Este. Para juego. Ajá. El de... Ajá. Let's try. The game. That's a computer. Desktop computer. Uh-huh. Computador. ¿Computador o de texto? De escritorio. Ajá. La de escritorio. Desktop computer. Uh-huh. La de escritorio. Escritorio. Monitor. Monitor. Esa es la que tiene la manita. Ajá. El monitor. USB stick. USB stick. La USB stick. Donde está la manita. Ajá. Exactamente. So, USB stick. Es el dispositivo USB. Ajá. All right. Camera. 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 Cámara. Cámara. De las antiguas. Disc. Disc. Ajá. De las antiguas. El CD. Disc. Sí, porque ya esas cámaras no se ven. Yeah, true. All right. This. Headset. Headset. Listo. Headset. Headset. Ajá. Headset. Headset. ¿En español? Headset. Audífonos con diadema. Audífonos con diadema. Ajá. Satellite dish. Satellite dish. Mantena. La pena. Ajá. Del cable. Ajá. Esto si se tradujera así tal cual sería. El platillo de satélite. Ajá. So satellite dish. All right. So la antena, right? Okay. Mouse. 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 El ratón. Mouse. Ajá. The mouse. Okay. Ya lo destrabé yo aquí. Okay. And now home. El teléfono. El teléfono. My phone. Tablet. 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 Tablet, right? Ajá. White bulb. Light bulb. Light bulb. Light bulb. El bombillo. El bombillo. Ajá. Light bulb. Sería algo así como el... Ah. El foco. El bombillo de luz. Ajá. That. El bombillo de luz. Good. Váganla bien. You got a 10. No, a 100. All right. Earbuds. Earbuds. Son estos, pero más pequeños. Los耳光os. Sin cable. Ajá. Los earbuds. Son los chiquitos los que se introducen, right? So, the ear buds. Smartwatch. 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 ¿El teléfono? No, no. ¿El teléfono? El teléfono. ¿El teléfono? El teléfono. Inteligente, right? Inteligente. Ahora todo es más inteligente. Ok. Controller. 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 Estos son los controles del juego. Del videojuego. Games console. ¿Games console? Una consola acá. Esto. Es experta en consolas, reina. Yo creo que los hijos tienen, right? Ande a jugar. All right. Desktop, computer. Desktop, computer. Computer. Monitor. Monitor. El monitor. Ajá. Satellite dish. Satellite dish. Satellite dish. Which one? Satellite dish. The meaning in Spanish? Paranoite dish? Disco. Disco. Satellite. All right. Esta antena, la antena. Satellite. 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 El ovni. El platillo volador. No, it's a UFO. It's a UFO. Now, switch. Switch. El switch. Está el para encender el switch. Ajá. El switch. Para encender, right? El switch. Para encender y apagar el switch. Si se fijan, esa es una palabra que utilizamos también en español, right? Pero no sabíamos probablemente que era en inglés. So, switch. Ajá. ¿Cómo se escribe? S-W-I-T-C-H. Ajá. Switch. Ok. Good. Keyboard. Keyboard. The cloud. Ajá. The keyboard. Speakers. Speakers? Yes. Cocinas. Ajá. Para oír música, right? Speakers. Phone charger. Phone charger. Cargador de celular. Cargador de celular. Charger. Cargador, right? So, phone charger. Tablet. 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 Tablet, right? USB stick. USB stick. USB stick. Acá, USB. Ajá, el dispositivo de USB. White bulb. Light bulb. White bulb. Bombillo. Ajá. Battery. 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 La batería. All right, good. Socket. Donde se pone la luz. Se conecta. Ajá, esto va corriente. Y ese tiene diferentes nombres. So, now. Okay. Y ese tiene que verlo. Super clear, right? Give me one sec. I don't know why. Give me one second. All right. And now. Here we go with the next one. Oh, where is it? Give me one sec, sec, sec. Here we go now. Okay. So, now. Here we go with this one. And we have to guess. We have to guess food. Uh-huh. Oh. We have to remember the ABCs. All right. So, here we go. So, give me a letter. Let me check. Denise, give me a letter. A. A. Ah, no, A. Another one. Another one. Desaparece. I. I. Ah, no, I. All right. Another one. U. U. Another one. Ah, you see? All right. Good. Thank you, Denise. Now, Ignacio. Give me a letter. Remember, it's food. Uh-huh. B. 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 This B? Or B? B. B. Okay. All right. Now, here we go. Fatima. Give me a letter. L. L. Okay. Remember, it's food. All right. Juan José, give me a letter. D. D. As in tomato. Tomato. All right. And now, give me a letter, Gloria. M. M. All right. Good. And now. Give me the letters. The next letter. O. And then. And lemons. All right. Good. Lemon. Okay. Good. Now, here we go with the next one. All right. Alberto, give me a letter. A. A. All right. Now, here we go. Priscila, give me a letter. L. L? All right. T. Okay. Now, give me a letter. Let me see. Reina? R. R. Okay. And now, give me a letter. Who else is here? All right. Give me a letter, Gloria. Okay. H. H. Okay. Give me a letter, Dennis. E. E. Okay. Now, Jose, give me a letter. O. O. Oh, no O. Another one. Another one. N. N. All right. Now, here we go. Give me a letter. Fátima? Sí. Sí. Oh, my. A letter. Priscila. Give me a letter. Alguien puso por ahí ice cream. B. Really? Ah, Dennis. All right. So, the letter, Priscila. B. 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 Are you sure? Are you sure? All right. Now, Ignacio, next letter. Letters. Aye. 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 All right. And, René, the last letter? Amy. In English? All right. Okay. Ice cream. Ice cream. Good. Thank you, guys. Qué bueno que ya se pudo conectar, René. Tampoco lo dejaba, right? Le parecía cargando. Sí, se quedaba colgado. Okay. Tuvimos la mala suerte ahora. All right. So, now, here we go, guys. We have to remember yesterday's class. So, here we go. Let me share with you. We have here the prepositions of time. So, now, we have here the first one. Mm-hmm. What is the first prepositions? ¿Cuál le vimos ayer? Ajá. At. Yeah. On. In. On. In. Okay. So, at, we use it to talk about specific time. Holiday period. Period. So, for example, we have. Uh-huh. Specific time. ¿Qué es a specific time? En este caso. Específico. Ajá. Tenemos. Seven o'clock. Seven o'clock. Una hora específica. Una hora específica. Uso at. Luego holiday period. Holiday period. Un tiempo específico. Ajá. De. Un periodo. De una. Holiday. ¿Qué era una holiday? La festividad. Ajá. La festividad. La festividad. Entonces, tenemos Christmas, en general. Navidad. Right. Entonces, ese periodo, si aquí dijera día, ya no fuera con at, sino que sería con qué? Sí. ¿Con cuál? Sería con? In. 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 Ahí es yo. Ajá. Look. En este caso, aquí lo tienen abajo. Look. ¿Por qué es con on? Porque estamos hablando de un día específico. Y aquí dice una fecha específica. Ajá. Date. Y entonces, aquí dice Christmas Day. Usted sabe que el día de Navidad es el 25. Right. So, tenemos una date. Por eso es con on. Ajá. Pero si es en general, in general, to say at Christmas, en Navidad en general, ajá, utilizamos at. All right. And then, with on, ajá, the first one, days of the, days of the, days of the, week. Of the week. Ajá. For example, if we have Wednesday, ajá, ¿qué otros days of the week we have? Sunday. Ajá. We have Sunday. Another one. Monday. Monday. Another one. Thursday. Thursday. Saturday. Wednesday. Wednesday. Ah, the ones that we have. And then, Sunday. Only those, right? Monday. Ah, Tuesday, too. Ajá. Tuesday. Today is Tuesday. Ajá. So, like that. Si usted ve el día específicamente, with, ¿con cuál lo vamos a utilizar? With? On. On. Ajá. Exactly. And then, what happens in the case of specific days. Hmm. So, in this case, we have here, specific days. I return to my country. On. On. Y digo, y digo el día en específico. Es bien similar con la fecha, right? Like to say, on the 27th. El 27 regreso. O, hay que decir, en el día de Navidad. Ajá. Son similares. So, sabemos que es con on. Mm-hmm. And then, we have here, with in. With in. Yeah, the pink one. Okay. Let me do it. Ajá. Like this. Okay. So, with in. So, we have here, months. The first thing. Month. Month. Ajá. What are months? Lo? You know. January. January. Ajá. Los meses, right? January. Entonces, aquí puedo encontrar todos los meses. Empezando de January. Luego. February. March. 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 April. May. 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 June. Jan. July. Ajá. July. July. No es julie, right? No es julie, es July. All right? July. July. And then? August. August. September. September. November. October. November. December. So, like that. Ese día del cumpleaños, right? Yeah. All right. All right. So, now we have January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Vamos a hacer una pequeña práctica de pronunciación, all right? So, here we go. Repeat after me. January. 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 February. February. March. 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 April. April. This sounds like this. April. 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 And then? May. May. May, like this. May. Uh-huh. June. 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 It sounds like this. Uh-huh. June. And then? july 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 and then august 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 september september october 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 november november december all right so one more time let's go january january february february march 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 april may may june july 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 august 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 september october october november november december december all right so if we have months si tenemos todos los meses ¿cuál utilizamos guys? ¿utilizamos? in here right okay good and then if we talk about years ajá if i have a day here si yo tengo escrita ya aquí un año si tengo el año voy a utilizar yeah and then if we have seasons what are seasons in spanish seasons las estaciones so como acá nosotros solo tenemos winter and summer right se mezclan en la mañana es summer y en la tarde es winter so like that so seasons siempre que veo una estación es with in and then if we have lengths of time si tenemos un periodo de tiempo so if we have 20 minutes we are going to use in si tenemos acá one hour for example one hour we are going to use one day in and uh-huh one day one month one month one month i have a question two months uh-huh tell me no 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 that is a specific time en el caso de midnight ¿qué significaba midnight? ¿alguien se acuerda? media noche es como que digamos noon decimos mediodía noon entonces también utilizamos at at noon at midnight y también lo utilizamos para decir la noche cuando decimos night también decimos at night entonces son tiempos específicos porque dice medianoche mediodía noche si dijéramos no básicamente esos son ajá ya después ya si hablamos de la mañana la tarde la tarde noche ¿cuál utilizamos? en el siguiente no 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 ya cuando hablamos de la mañana ya cuando hablamos de la mañana de la tarde de la tarde noche ya es con en pero si tenemos midnight noon y night esas tres van con at y aquí abajo está también donde dice parts of the day si se fija dice at night para decir noche, mediodía y medianoche utilizamos at ok y ya después mañana tarde y tarde noche in like that alright, good question ok, and then we have here alright, in centuries centuries in Spanish centuries decades decades no son siglos siglos so we have here ok, 15th century en el siglo 15 so we have here in the 15th so siempre que tengamos century va a ser con in ajá si hablamos del 16 del 18 like that siempre que tengamos esta palabra lo vamos a utilizar con in ok and then in this one que sucede con esta parte con la del día cuando nosotros tenemos mencionado un día y luego la parte del día tenemos que utilizar on ajá si aquí yo tengo friday friday es el día de la semana y night es la parte del día ajá entonces si yo tengo friday night utilizo on así como en monday digo monday es el día y la parte del día sería morning la mañana de lunes entonces utilizo which faloso guys el omb omb exactly so like that so now here we go ok one set here alright and now we are going to practice alright so here we go the exercise number one and we have to choose see you on in at ok so we start with vamos a ver que me sale primero aquí alright so Juan José give me the answer for number one see you on in at friday on ok todos están de acuerdo alright good so now the next one number two I brush my teeth the morning reina in on at the morning at are you sure are you sure it's up yes no 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 ok when we have the morning guys in 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 right si tenemos afternoon si tenemos morning si tenemos evening utilizamos in ok now the match o sea el juego match the match is four o'clock gloria at ok at four o'clock alright are you sure siempre yo yes are you sure si exact está segura y de arriba si ajá yes ajá number number three yes in in lo vamos a cambiar in for o'clock ok check revisan ahí lo que notare yes alright good ok good now Dennis number four we have lunch and then we have me day eso sería algo así como la mitad del día ajá in so in in me day alright and then number five I'm busy the moment René I'm busy alright ok are you sure los demás están de acuerdo I'm sure sure ok alright good and then ah with me day en el caso de me day just let me oh en el caso de me day si es mediodía alguien lo buscó tengo mis dudas con eso me day alright and then then sorry mediodía ajá mediodía ok esa quien responde al cuatro tenis right yes no ajá number four dennis yeah ok si en la number four esto es en general si la number four me day es el equivalente de mediodía está bien in no ok what is the answer si sería mediodía huh which one at ok ya vamos a probar and then now it's correct and then my parents always visit me and then emma number six my parents always visit me my birthday my birthday is old all right on my birthday uh-huh and then it's on a specific day right my birthday como decir christmas day and then number seven he was born and we have century so ignacio what is the answer century in century in in ok in the 19th century todos están de acuerdo guys yes 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 ok good and now number eight uh fátima she usually goes on holiday in 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 all right are you sure in yes todos están seguros yes tenemos el mes in yes ok good now number nine alberto they always get together christmas at ok at christmas yes alright todos están de acuerdo veis yes yes all right marlene priscilla are you here i'm here ok marlene the last one you can come in in at the weekend on 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 you don't have on in you can come and then we have weekend in in the weekend ok and the others los demás que opinan guys cuando tenemos la semana cual sería un 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 solo que no se porque sale cortado si eso entonces ajá you can come solo que en este caso no porque no está abajo se corre abajo sale no sale en el chiquecito no si no está es porque no existe so y si no existe tenemos 10 all right so si tenemos weekend ajá cual sería entonces oh okay so here we go vamos a dejar así porque ajá on all right creo que he tenido un error ese okay so good guys and now here we go we have to make this other exercise but this one it's easier so here we go let me send you the link in the chat okay and we are going to the room to work in couples so here we go okay so now here we go you are going to have 10 minutes okay so let's go go Hola, René. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Denis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿La primera era para...? Sila no se unió tampoco. Sí, no, no hay problema, teacher. No, here we go. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El 176 está hablando de una fecha específica. Una fecha sería ON también, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Fue la quinta? Me he dicho que no me quería, me tenía solo ayer. No estaba solo técnicamente, porque ahí estaba creciendo. Castigado, te había dejado, Alberto. No soy yo, es un... Bueno, ¿qué tal? ON. Las seis. Las cinco es ON, ¿verdad? Las cinco. Sí, es ON. Sí, es ON. La cinco sería... ON. Sí, que huele a seis. Christmas. Sí, es... Sí, creo que sí, es el día de la semana. Ok, ocho. La ocho. La ocho sería ON. On the weekend. On the weekend. Mm-hmm. Ok. El nueve, my birthday. King. No, ON. El nueve. On my birthday. On my birthday. Sí. La diez sería... At the end of the week. Porque creo que es como... El fin de la semana. El fin de semana. Sí. No sé si revisamos, a ver si pusimos algo diferente. Ok, ¿cómo las tiene usted, Denis? Bueno, en la uno tengo ON September. En la dos, a dos o'clock. Ajá. No, no, no. Pero ahí me he equivocado yo porque tendría que ser IN. Ajá, porque es mes. Sí, 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 yo me he equivocado. Sí. En la segunda es... Y luego AT. Ajá. Bueno, vamos a ver aún. Ya me salieron todas bien. ¿Sí? Ya, yes. Awesome, you're finished? Yes, yes, sure. All right, good. I'm going to show people's notes. Yes. My birthday... Me cuesta un poquito esto. My birthday... Miren que... Algunas sí, otras no me las termino de aprender, así que leer, leer, leer. My birthday... Es el cumpleaños. Un... Sería un día específico. Ajá. The... In the week. The end of the week. Con el final de la semana. O... O... Será... Sálvame, señor. bien raro se oye ¿por qué sería on? ¿estás terminado? ¿estás terminado? ¿estás terminado? ¿estás terminado? ¿Cómo le fue con el ejercicio? ¿Cómo le fue con el ejercicio? ¿You did good? ¿Yes? ¿Ya vi unos ahí que con todos los chequecitos? Awesome. Y así, guys, cada vez que vayan practicando, se les va a ir haciendo más fácil. All right. This is practice. Esto es lo que va a requerir es práctica. Si usted mientras más practique, más fácil se le va a quedar. Yes. All right. Awesome. So now, do you have questions about that? About the exercise? ¿Alguna duda que tengan? No? Yeah. No? ¿Todo claro? Yes. Las dudas salen cuando estamos haciendo los ejercicios. All right. Buen punto, right. Pero ahora ya, ¿todo claro? Yes. Digamos. Es que sí surgió una duda, realmente sí surgió una duda en una, porque en la ocho dice the weekend y en la diez dice week. Entonces ahí sí nos surgió una duda si era on en ambas. Ah, ok. Y al final, ¿cuál era la respuesta? Era at en la día. At y en la otra era on. Sí. En esa sí estábamos bien, pero en la última teníamos duda de aplicar el at. Ah, ok. Interesting. All right. And la última donde decía the week, the weekend, right? The week. A weekend. No, the week. Week. Ah, the end of the week. Ah, ok. The end of the week. Ok, so now let's check. All right. Entonces si digo at the end of the week, ¿por qué sería? ¿Por qué entraría en el at? Porque, ¿será que porque habla de al final o el fin de semana o? Si yo le digo at the end of the week, al final de la semana. ¿En qué día piensa usted? Si digo at the end of the week. ¿De la semana? ¿De la semana? Ajá. En vacaciones. All right. Si decimos week, es semana. Si decimos weekend, es fin de semana. Entonces si yo le digo a usted at the end of the week, ¿a qué me refiero? Sí, sí, sí. Periodo. Ajá, pero en este caso es un día específico. Un día específico. O sea, tiempo específico. Viernes o sábado. Aquí, ajá. Entonces aquí cae en esta parte donde dice specific time. Entonces un día en específico, aunque no habla del día como tal, no dice Friday. Porque si dijera Friday, ¿cuál utilizamos? On. On. Ajá. En este caso es porque habla y dice al final de la semana. Entonces si yo le digo a usted al final de la semana, ¿qué día es? Domingo. ¿Semana o fin de semana? ¿Semana? Bien. Es como trabalengua, ¿verdad? Pero yeah. Entonces en este caso, nosotros casi no lo manejamos así. Manejamos semana y decimos de lunes a domingo, ¿verdad? Pero ellos sí hacen bastante énfasis cuando nosotros hablamos de weekend o de week. Ajá. Durante semana y fin de semana. Ok, so in this case, en este caso aplicaría acá cuando hablamos de specific time. Por eso sería así. Porque si bien no dice el día, pero si yo le digo al final de la semana, usted piensa en viernes. Ajá. Usted dice, ok, final de la semana, viernes. Right. O sea, un specific time. Ok, good. Good question. All right. So now, what are we going to do? We have to work on the WH, questions and answers. All right. So now, we have here six different questions. So for example, we can say, si yo tengo what, ¿cuál es una pregunta que puedo hacer con what? What? ¿Qué día es hoy? Ajá. ¿Qué día? Ok. What is today? What? What is today? Ok. What day? What day is today? Today. What day is today? ¿Qué día es hoy? Ok. Y ahí damos una respuesta. Right. When? Una pregunta con when. ¿Cuándo? When do you come? When do you come? When do you come to, oh, when do you go to the beach? You can say, ajá. ¿Cuándo va a la playa? Ajá. When do you go to the beach? Ajá. And then, where? Where. What is the meaning of where? ¿Dónde? Ajá. So, where? Where are you from? Where are you from? All right. I'm going on vacation. Okay. Where are you? Esto es más interesante. Where are you going? Going on vacation. On vacation. On vacation. Where are you going on vacation? All right. Y ahí damos la respuesta. Right. And then, why? ¿Qué significa why? The meaning? Why? ¿Por qué? Ajá. So, why? Okay. Why do you come to the class right now? Okay. Why do you come to English class? Why do you come to English class? ¿Por qué viene a la clase de inglés? Ajá. Good. Good question. Which? What is the meaning of which? ¿Cuál? ¿Cuál? Ajá. Which? A question? We can say, which color do you prefer? ¿Cuál color? ¿Tú prefieres? Ajá. Tú prefieres. Ajá. Who? ¿Cómo? Who? ¿Quién? 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 Who? Who? We can say, who do you work, work with? Ajá. Who do you work with? ¿Con quién trabaja? Ajá. Who do you work with? ¿Con quién trabaja? Y ahí podemos dar la respuesta. En el caso particular de la number four, ¿con qué va a iniciar mi respuesta? En la number four. Because. Ah, good. Because. Because. Y dale explicación. Yes. All right. So, what are we going to do? Bueno, quiero que vayamos en los teams. One more time. Te les mando como tenemos la estructura. Si ustedes quieren cambiar las preguntas, it's okay. All right. Pero lo ideal sería que veamos trabajar también el tipo de respuesta que podemos dar. So, do you have questions? Do those? No? Is it clear? Yes? All right. Awesome. So, now. Here we go. Let me send you to the breakout rooms. And let's go. Thank you. What do you think? What do you think? What days is today? Why days today? Mm-hmm. Vamos a ver. Permítame, Reina. Okay. Me dijo. What? What day is today? Oh, it happened. Usted estaba con Fatima, right? Sí, estoy con Fatima y ahorita él creo que está de oyente. Cristi. Ah, yeah. He's working. Okay. Creo que Fatima se quedó en el limbo. Permítame. Igual que yo. Sí, como a veces cuando se hace el... ¿Y mandó algo al chat? ¿O no? Sí, sí. Ajá. Ahí está ya. Aquí está. Ah, ya. Sí, sí. Ok, good. Ya la recuperamos del limbo. Esto mismo. Ajá, pero vamos a responder según su información. Ajá. ¿Qué día es hoy? Sí. Hoy es martes. Tuesday. Hoy. En las demás, ven las respuestas individuales. Cuando le preguntan, por ejemplo, ¿cuándo va a la playa? La respuesta de Reina y la respuesta de Marlene. Ajá. Y la comparto. ¿Ok? Ajá. Le hace la pregunta. ¿Cuándo va a ser el domingo? 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 Sí, creo que lo entendí. Alcancé a escuchar dicho. Ajá, diga. De que así a los salvadoreños. Yo le voy a preguntar a Abigail y a Abigail me va a contestar. Entonces, lo que ella me conteste, yo lo voy a escribir y lo mismo. Lo que ella me pregunte. Usted solo va a escribir su respuesta, pero le va a hacer la pregunta a ella. Ajá. Usted le va a preguntar. Ajá. Las que ya tenemos. Y ella le va a dar sus respuestas y después hacémoslo a la inversa. A la inversa. Ajá. 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 Ok, gracias. Entonces. y entonces va a quedar como fin de semana o un día específico el sábado o el domingo fin de semana creo en el caso de las preguntas como que día va la playa y todo eso lo van a responder individual luego vamos a hacer el ejercicio de hacernos las preguntas cada uno le va a preguntar por ejemplo a why do you come to English class y hace la pregunta y él va a decir por qué nosotros en equipo porque estamos las que son comunes las que son comunes por ejemplo what day is today what else ah no igual to the beach todas son diferentes solo la del día con información personal pero somos la vacación porque no todos hacen lo mismo en vacaciones como no dormir y comer hoy sí si todos hacen lo mismo en el caso de la información de las respuestas recuerden que tiene que ser personal por ejemplo Ignacio le puede preguntar a Dennis which color do you prefer por qué porque no todos van a tener el mismo color right probablemente sea diferente entonces cada uno con su información y después nos vamos a preguntar cuando ya la tengamos vamos a hacer el ejercicio de preguntarnos ok ok alright así si le pregunta René a Ignacio Ignacio a Dennis Dennis a René y así ok correcto como Marte Marte cruzada el miércoles bien no ya perdí mucha noción del tiempo no es martes es martes sí ay yo no sé si me está ay no sé por qué pero me está doliendo la cabeza ¿sabes que no he comido bien? no creo no sé qué me pasó o el cansancio sí porque estoy bien cansada y me pongo a limpiar el jardín el estrés es que estas letras me ponen un poco recorriendo en progress me avisan cuando llego bien portadito ya ve eso es lo bueno y mejor no se puede no claro en la última es con quién trabajas así quiénes tú 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 Gracias. La teacher nos está observando. Estamos anotando. Hay que contestar el primero, ¿verdad, teacher? Ajá. La que no deja respuesta es la cuatro. No, mejor, guay. A saber a quién se le ocurre. Para otras cosas no me hace caso. Guay. No, mentira. ¿Sí? ¿Con quién trabajo? ¿Cómo te digo? Teacher. ¿Cómo se pronuncia lenguaje? ¿Idiama? ¿Lenguaje? ¿Lenguaje? Ajá, language. Ok, gracias. Entonces, la cuatro sería para ustedes, ¿qué? La cuatro. La cuatro. Ajá. La cuatro. La cuatro dice... Porque quiero aprender el idioma. Ok. Pero pregúntale en inglés, ¿verdad? ¿Por qué quieres? Ok. ¿Ya lo has terminado? ¿Ya? No, ya. Todavía no. Ah, ok. ¿Qué lenguaje? ¿Qué lenguaje? Y la suya sería, entonces, ¿no? Ah... Bye. 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 ¿Ya terminaron de responder las sueñas? ¿O todavía no? En eso estábamos con Priscila. Ajá. Ah, ok. Sí. Es que el carro nos asustó. Ok. Nos desconcentró. Ajá. When did you go to the beach? En la, en la, en la dos, Priscila, donde dice, when do you go to the beach? Es, sería... Es, sería... Marlene, perdón. Marlene, Priscila. No, Priscila, ya se fue. Sí, que ya está de oyente, que ya está de oyente. Ah. Está de oyente. Este, allí es, ah, hay, me gusta ir en verano. En verano, entonces, tendrías que decir, I... Why do you come to English class? To English class. Why do you come to English class? Class. ¿Por qué? Uh-huh. La respuesta es because. Uh-huh. ¿Por qué tú levantas en las, en las clases? Porque quiero y porque puedo. Ay, no sé, porque queremos aprender, este, because. ¿Y come, qué significa? I want, come, venir. ¿Por qué viene a la clase de inglés? Porque con, because con, I like. En ese caso de una vez puede ser because I y por qué. Porque yo, because I, I want to, because I want to learn English, for example. Ahí se lo mandé en el chat. Ajá. Because I want to learn English. ¿Por qué quiero aprender inglés? ¿Por qué más podría ser? Because. And, I want to travel around the world. Ajá. Ajá. ¿Nos puede ayudar en la anterior? Porque, ¿dónde vamos de vacaciones? Pusimos, I go to, pusimos de Cameron, pero no sabíamos qué poner to o in the Cameron. ¿A tú? I, I go to the Cameron. Ajá, I go to the Cameron, yes. Ajá. Muy bien. Ok. And, the next, which color do you prefer? Which, why? En este caso empieza, I prefer. Ajá. Ajá, ok. Es que solía preguntar si en la respuesta se utilizaba el which. Ah, no. En este caso, no. Ajá. Y en este caso, como dice, what color do you prefer? Siempre en los colores cambiamos. Ponemos primero el color y después color. La palabra color. Entonces, ahí les mandé el ejemplo en el chat. Decimos, I prefer pink color, por ejemplo. Ajá. O, I prefer blue color. I prefer brown color. Ajá. Entonces, digo el color y después digo las palabras color. Pink color. I'm saying pink. I know I was the pink. I prefer. Entonces, for the yellow. Green. No, I'm telling you. Cool. Sí, ya estamos completos. Teacher. ¿Estás listo? Sí. Sí. La última no lo comprendí. Tanto. ¿La última? Ok. ¿Quién trabajas con? ¿Con quién trabajas? Se refiere a personas. O empresas. ¿Quién? ¿Con quién? ¿Quién trabajas con? ¿Con quién trabajas? Ahí depende del trabajo, ¿verdad? Ahí puedes decir, ah, trabajo con un compañero. Si son varios. Ajá. En el área. Por ejemplo. Ah, ok. Perfecto. Si son muchos, por ejemplo, puedes decir, I work. Se lo puede mandar el chat. I work with a lot of people. I work with a lot of people. I work with a lot of people. Trabajo con dos personas. Si trabajas con un amigo, you can say, I work with a friend. Ajá. Ahí depende de la realidad de cada uno, right? I work with a friend. Como un amigo. Ajá. 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 Ok. All right. So, finish. Apoyalas, tengo listas. Ok. Good. So, practice. Uno le pregunta al otro y así. Vamos en cadena. Ok. Ok. Good. Entonces, quiero ver notas, notas, notas. Ok. Solo aporta. Ok. Si quieren, comienzo yo preguntándole a alguien. Ok. Solo que la primera la dejamos como web day. It's a day. O la cambió de día. No, no la cambiamos, la dejamos igual porque ahí nos pregunta qué día, en qué día estamos. Ok. Creo que estemos en diferentes días. We never know. Tal vez alguien está en China. Ok. When do you go to the beach? Eh, yo igual le deja de weekend porque todos igual, como que solo el fin de semana podían. Yes. Where are you going on vacation? I go on the weekend. Si yo, yo me voy, pero como usted lo pondría, ella se va? Ajá. And, in the weekend. In the weekend. Así sería. In the weekend. I go, I go, I go to, in the weekend. Ajá. I go to the weekend. Ok. Ajá. Entonces, así sería. Are you finished? Yeah. Are you ready? Yeah. ¿Ya practicado? ¿Has hecho la pregunta? Sí. Yes. All right. Good. Awesome. Yeah. All right. Yeah. 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 Hello, guys. Welcome back. Ok. Ya estuve viendo por ahí. Ya están super ready. Yes. All right. So, now, el objetivo es que we have to practice vocabulary, right? So, voy a elegir, por ejemplo, de las, de los, algunos están en tríos, right? Pero, este, de los que estamos en los rooms, vamos a hacernos las preguntas y a dar respuestas. All right? So, vamos a hacer el take turns. Entonces, primero, por ejemplo, vamos a iniciar con Marlene y Reina, y Marlene le hace las preguntas a Reina. Y luego, cambia. Okay. Then we switch. All right. Awesome. All right. So, let's go, girls. Hi, Reina. Hi. 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 Today. Today or today? Today? Sorry. Today? Sorry. Today is? Okay. Tu es ese. Tu es ese. Okay. Uh-huh. When do you go to the beach? I go on the weekend. Okay. Where are you going on vacation? I go to the summer. Why do you come to English class? I want to tell them for a personal achievement. Um, which color do you prefer? I like the red color. I like the red color. Who do you work with? I'm working with Gloria. Okay. 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 Hi. What day is today? Today is Tuesday. Today is Tuesday. When do you go to the beach? Um, I usually go to the beach and vacation. Where are you going to vacation? I go in summer. Where do you come to the English class? Um, because I like English. Um, because I like English. Which color do you choose? I like black color. How do you do work with them? I work with my best friend. Thank you. All right. Awesome, girls. Okay. And now, here we go with the next theme. Al final, vamos a hacer feedback, the pronunciation. All right. Good. So now, here we go with Gloria and Barbara. Let's go, girls. What day is today? Today is Thursday. When do you go to the beach? I go to the beach in the summer. Where are you going on vacation? I go to the, to the Cameroon. Why do you come to English class? Because I want to learn, learning English. No, this is, this is, this is. Which color do you prefer? I prefer pink color. And who do you work with? I work with Reina. Now, what day is today? Today is Thursday. When do you go to the beach? I go to the beach in the summer. Where are you going on vacation? I go to the, the Cameroon. Why, why do you come to English class? Because I want to learn English. Which color do you prefer? I prefer pink color. Who do you work with? Which I work with Christian. Thank you. All right. Awesome girls. Thank you. And now, here we go. The next one. Dennis, René, and Ignacio, right? Okay, so we'll start with questions. René, questions to Dennis. And then, Dennis, questions to Ignacio. All right? All right. So, in the first part, vamos a hacer una hola ahí, okay? So now, René, questions to Dennis. Let's go. What day is today? Day is the first day. When do you go to the beach? I go at the weekend. Where are you going on vacation? My vacation is in February. Why do you come to English class? I want do you learn the language. Which color do you prefer? My color prefer is black. And who do you work with? I work with my friend in the telecom. Thank you. All right. Awesome. And now, here we go. Questions to Ignacio, Dennis. Let's go. Okay, okay. What day is today? Today is Thursday. Do you go to the beach? I will go to the beach on Saturday. Where are you going on vacation? I am going on vacation in December. Where do you come to English class? Because I want to learn the language. Which color do you prefer? My favorite color is black. What do you work with? I work with four people, two men, two women. Okay. Awesome. Thank you. And now let's go. Ignacio, questions to René. So let's go. Okay. What day is today? René, you're on mute. Oh, sorry. Today is Tuesday. When do you go to the beach? I go to the beach on the weekend. Where are you going on vacation? Next vacation, next week. Why do you come to English class? Because I need a better grammatica. Which color do you prefer? Blue. Who do you work with? I work with Doris, Michelle, and Catherine. All right. Good. Thank you, boys. So now, here we go with the next team. So we have Alberto, Juan José, and also Emma. So we'll start with Juan José questions to Emma. So let's go. Hi, Emma. Hi. What day is today? Today is Easter 6th. When do you go to the beach? I will go to the beach on Saturday. Where are you going on vacation? I will go with my family at Disney. Where do you come to English class? Because it is very important at work. Okay. Which color do you prefer? My favorite color is red. Who do you work with? I work with Mr. Juan José, and Mr. Alberto. Thank you. All right. Thank you. And now, Alberto, questions to Juan José. Let's go. No. No se vale. Why? What day is today? Today is Thursday. When do you go to the beach? I go to the beach in summer. Okay. Where are you going on vacation? I go to the beach, the Mahawali. Why do you come to English class? Because I want to travel to Japan. I may hear. Which color do you prefer? My color is blue. Who do you work with? I work for Atlas Group. All right. Good. Thank you. Thank you. And now, Alberto, questions to Emma. Ah, no. Sorry. It's the other way around. Emma, questions to Alberto. Sorry. Alberto, what day is today? Today is Thursday. Okay. When do you go to the beach? I will go to the beach on Sunday. Where are you going on vacation? I will go on vacation to the people. Where do you come to English class? I come to the English class because I need to learn more. Okay. Which color do you prefer? I prefer the black color. How do you work with? I work with Javier. All right. All done. Thank you. Okay. So, guys. Fíjense que nos acaban de notificar y les voy a pedir su comprensión, okay? Por lo que nos sucedió con Zoom, tenemos que completar esos minutos que perdimos. So, terminaríamos 20 minutos después. So, please stay here, all right? Así que esto es por lo correspondiente a las políticas de Insafor, para que no les afecte a ustedes tampoco con el tiempo, porque recuerden que todo eso también va registrado, okay? So, nosotros, teacher, estuvimos en clases. Ahí la maestra Gloria nos estuvo dando la clase. Ella la estuvo impartiendo. Awesome. Pero no se grabó. So, that's why. Ajá. Qué lástima que no se grabó. Hubiéramos sabido, right? So, así es que les pido que, please, se sacrifiquen un poquito y se quedan aquí conmigo, right? So, now, here we go. So, okay, let's now check the feedback, okay? So, now we have here, ajá, hay unas palabritas por acá que we need to check, all right? So, the first one, ajá, be careful with this, okay? Primero tenemos? Okay, the first one, okay? Look at this. This one is Thursday. Ajá. And this one? Tuesday. Ajá, Tuesday. Habían muchos en jueves ahora, so be careful, okay? So, the first one, Tuesday. Repeat with me, everyone. Repeat. Tuesday. Ajá. This one? Thursday. Mm-hmm. It's different, okay? Se imagina, usted queda de reunirse con alguien y le dice, see you on Thursday. Y era martes, right? Entonces, usted lo va a estar esperando y por qué no vino. So, be careful, okay? So, Tuesday. And now, here we go, the next one. This. Ajá. Por ahí estaba esta palabra. Esta es un poquito complicada porque tiene un montón de letras, right? Pero, pero, en realidad, esa pronuncia achievement. Ajá. Achievement. 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 All right. Repeat with me. Achievement. Achievement. Ajá. Achievement. Y esto estaríamos hablando de logros. Ajá. Achievements. Logros. Ajá. So, now, this one. Con esta, tengamos cuidado cuando los verbos les ponemos este in at the end. All right? I work with. Ajá. Ahorita estamos en presente. So, no utilicemos el ing y solo I work. All right? I work with Gloria. I work with Malene. Ajá. I work with Juan José, for example. Ajá. So, I work. Yo trabajo. Ajá. I work. All right? Good. And then this one. Pronunciation. Okay? So, this one, we say bitch. We have to do bitch at the end. Okay? Tenemos que hacer ese sonido del ch at the end. Entonces decimos bitch. No bitch. No es ese h, ajá. Sino que es ch. Entonces digo, ajá, bitch. 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 Correct. No con ese h como ch. Ajá. Sino que bitch. No tengo que hacer el ch. Okay? Good. And now, this one. Este se repitió mucho. So, be careful. La pronunciación, ¿cuál es? Why? Ajá. Why. Como que yo diga, why. Okay? Oh, why. Why. And the answer? Because. Right? Because. Ajá. Because. Because. Okay. Because. Why? Why. Okay? And then, this one. It's the same. Cuando hablamos de cuál, es el mismo sonido. Así como en bitch, tenemos que decir which. Repeat with me. Which. 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 Si usted me dice wish, si suena como este h, ¿qué sucede? Wish es otra cosa. Y wish es, ¿alguien sabe qué es wish? Wish. Ajá. Wish. Deseo. Deseo. Ajá. So, no es lo mismo decir cuál que deseo, right? So, be careful with that. We say, which. Ajá. Tengo que hacer a ch sound. Which. Repitan conmigo. Witch. 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 All right, good. And then, this one. Lo mismo. Ahorita estamos solo en presente. So, no estamos modificando los verbos en este caso. I want to learning. Aquí solo learn, ¿ok? I want to learn English. Quiero aprender inglés. All right? I want to learn. And then, with this one. With. Con esta, si no tenemos cuidado, de repente suena como witch. Ajá. Entonces, este se pronuncia con el sonido TH como el de zapato, right? Entonces, digo, wish. Okay. Hagan en el ejercicio conmigo, wish. 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 All right. Como zapato, wish. Wish. All right. Okay, good. With. Wish. Okay. And then, we have this one. All right. La pronunciación. Learn. 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 La hago con la R. La hago enrollándole en lenguas a learn. Y pronuncia la N al final. Learn. 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 Okay, good. Al inicio nos vemos chistosos, right? Pero después ya se da natural. So, now this one. My color prefer is black, for example. Ajá. En este caso, yo puedo decir, my favorite color. Ajá. You can say, black. Como aquí ya dijimos color. Lo podemos dejar así, o igual le podemos agregar color at the end. Ajá. My favorite color is black color. Para acentuar que es color negro. All right. And at the end, this one. Ajá. Don't forget. In English, we say grammar. All right. Grammar. Grammar. Ajá. La gramática. Grammar. Ajá. Grammar. Good. Grammar. Okay. So, practice. All right. Hay que anotar ahí los detallitos para poder practicar la parte de la pronunciation. All right. So, now, guys, here we go. Let me share with you another activity. All right. And we have to create a crazy story. Okay. So, now, la otra historia del Albertano, right? Así se llamaba, yeah? Albertano. Nos quedó en el olvido Albertano, pero ahora vamos a crear una nueva. All right. So, now, that first thing. Vamos a ponerle un nombre. So, ahora va a ser un he. All right. ¿Qué fue un she o un he? I know it on he, right? So, now, okay. Let's continue with the he. Now, give me a crazy name. Un hombre loco. All right. For a man. Mm-hmm. A crazy name? Anastasio. Okay. Anastasio. Let's do a vote. Okay. We have Anastasio. Like this. Anastasio, like this. Okay. Anastasio, the other one? Casimiro. Casimiro. How do you say? Okay. And another one? Uh-huh. Crazy name. Remember? It has to be crazy. Un hombre loco. Uh-huh. Give me a name. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Oh, my. Nabucodonosor. Okay. A crazy name? Another one. Para llevarlo a vote. Uh-huh. Nepomuceno. Nepomuceno. All right. Nepomuceno. Okay. Este es más difícil que English. Okay. Moisés dice Anacleto. All right. Anacleto. Okay. So, now, who thinks we should name it Anastasio? Uh-huh. Anastasio? Who votes for Anastasio? Manden en el chat. Si dicen que sí. All right. Si no, no manden nada. So, Anastasio? No one? All right. Casimiro? Who votes for Casimiro? Si dicen yes, mándenlo en el chat. Pero tienen que elegir uno, guys. All right. So, no one? All right. Let me check. Okay. Okay, with Casimiro. Nabucodonosor? You think yes? Too long, right? Manden en el chat. If you think yes, Nabucodonosor. All right. Okay. Now, Nepomuceno? No, only one. Only one, Jose. Okay. Nepomuceno? Who wants Nepomuceno as the name? Send it in the chat. Si dice yes, mánden yes. Adonepo. All right. Pero Jose usted ya votó. Okay. So, Nepomuceno. Okay. Okay. We have two yeses? All right. And the last one, Anacleto. Who thinks Anacleto is the name? Send yes in the chat. Anacleto, Anacleto. Three. All right. And the others, come on. All right. So, Anacleto wins. Okay. Anacleto. Okay. So, now his name is? What's his name? Anacleto. Anacleto. Okay. He lives in? And now give me a crazy place. Uh-huh. Give me a crazy place. Donde vive? But it has to be crazy. Uh-huh. Donde vive que sea un lugar loco? Uh-huh. Narnia. Okay. King's Landing. All right. King's Landing. Good. En Kujukuyo. ¿En dónde? Kujukuyo. Kujukuyo. Okay. Interesting. Y Aniceto por si soca. Y los jóvenes no saben quién es. All right. Kujukuyo. How do you write that? Kujukuyo. 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 Like this? Kujukuyo. All right. And the others? A crazy place. A crazy place. Una versión de lugares locos. Genovia. All right. Genovia. Tangamandapio. Oh my. All right. Genovia is like this, right? Genovia. Tangamandapio. Tangamandapio. All right. Tangamandapio. And then, another one. Para llevarlo a boat. Another crazy place. Lugares Locos del Salvador. Un lugar loco. Yo te diga este lugar. Si es loco. Ajá. Guaymango. A popa. Guaymango. You know what? Una vez hice este ejercicio con alguien y fue la versión Soy Apango, La Campanera, and all of those. So like that. So, why? Guaymango, right? Guaymango, right? Big one. Conocio un lugar que llamaba Anal Arriba, y otro que se llamaba Anal Abajo. Really? Where? Pero eso es de Salvador. Guaymango. Sí, son cantones de Sonsonate. Oh, yeah. It's true. Sonsonate tiene nombres bien raros. All right. Howards. Okay. Howards. Ah, I don't know this thing. Howards. Howards. And ho. Okay, good. Esto es más difícil hacerlo con gente de Guatemala, you know? Porque tienen un montón de nombres así como chalates. So, no hay uno ni cómo leerlos en Spanish. So now, ajá, tenemos a lot here. All right. Chamoco. And that's a real place? Chamoco? Chamoco? Si existe? Yeah. Denny? Yeah? Si existe. Ah, yeah. Es como el lugar este que tiene el nombre una escuela. Que se llama Chupadero, right? Centro Escolar Cacería Chupadero. So, like that. Okay. Interesting. So, now, here we go. We'll start with... Cu, I don't know. Cu, cuy. Cu, cu. Cu, 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 cuyo. Yes? All right. Cu, 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 cuyo. ¿Quién opina que es cu, 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 cuyo? Cu, 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 cuyo. Send it in the chat, all right? Manden yes in the chat. If you want cu, 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 cuyo. Nos vamos a ir por esa opción porque como a la teacher le cuesta, cu, cu, cuyo. Interesting. Yes, the stomach. Is it? Ti, we, lo... No. Ti, we, lo, cuyo. All right. Cu, cuyo. Okay. Interesting. Cu, cu, cuyo. One, two, four. Okay. Good. Now, Genovia. Who thinks Genovia? Send it in the chat. Genovia. Genovia, no one. All right. The next one. Tangamandapio. Oh, my God. Okay. Tangamandapio. No. Okay. Send it in the chat. Yes. No tangamandapio. All right. Guaymango. It's a Mafamoso, right? Yes, the guaymango. Okay. Now we have two. A cuatro de cun, 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 cuyo. Ajá. So, two. Okay. Cun, cuyo. And now, howards. Ajá, howards. Para que venga con garripotes. We have two. Okay. Howards. Only two? Really? Okay. And now? Oh, three. Okay. Now, chamoco. 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 Why? It's my name. Está votando al revés. Howards. Está muy tarde. Okay. Ajá. Cun, 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 cun. All right. So, por uno. Yes. Por uno gana cun, cun, cun. Okay. Good. So now, he lives in cun, 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 cun. Cun, cun, cun. All right. And then, okay. Now, we have to decide at 8 a.m. ¿Qué hace a las ocho? Ajá. So, at 8 a.m., he... ¿Qué hace a Anacleto? Ajá. At 8 a.m., he... Like this? Va al billar a las ocho. All right. At noon, lo vamos a poner, ¿ok? He eat, pero tenemos que ponerle something crazy. All right. Entonces, ¿qué come él at 8 a.m.? Mm-hmm. Something crazy? Tortas chowee. Sorry, again? Tortas chowee. Chowee. What are those? ¿Como chori? No. Chori pan. Chowee. Tomahawk. Ay, qué rico el tomahawk, pero las ocho. Tortas chowee. Pero tiene que ser crazy. Chonguenga. No, chonguenga, no. Mis alumnos pasan todo el día diciendo, pica rico. I know. All day long. All right. Se descontroló aquí. Yeah. So, now. Something crazy. ¿Le ponemos chonguenga? Yes, yes. All right. He eats chonguenga. Chonguenga no mata, dicen. Chonguenga y pica rico. Okay. So, now, in this case, así está bien escrito, he eats chonguenga. Quizá. Is it correct? No, porque es comer. He eats chonguenga. ¿Qué le hace falta? It's. Ajá. Why? Porque está en that present, right? Ajá. At 8 a.m., he eats chonguenga. Ajá. At noon, at noon, at noon, ¿qué hace al mediodía? He? I look crazy, right? Ajá. At noon, he? Ajá. Something crazy. Come on, give me ideas. Take a lunch. Ajá. Okay. Se cuelga de un árbol, dice Cristian. Se cuelga de un árbol, dice Cristian. All right. Okay. At noon, he? But it has to be something crazy. Ajá. Ah. Crazy. Va a vigiar a la vecina. Come on alcohol. All right. Okay. At noon, he visits. He visits. His neighbor. His neighbor. Ajá. His neighbor on. He's playing the dragon. His neighbor on. At noon, he visits his neighbor on. Because you have to be crazy on the moon. Ajá. Vamos a agregarle. Visita a la vecina en la luna, right? Okay. Y visit. ¿Está bien escrito? No. Yes. Hay que agregarle una S. Exactly. He visits. His neighbor on the moon. All right. In the afternoon, he? ¿Y qué lo pusieron aquí? He? Fly. On the dragon. He fly on a dragon. Okay. He fly on a dragon. Pero fly in the present? No. Fly. Flyers. 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 Si hay una consonante antes de la Y, ¿cuál es la regla? S. Ajá. ¿Qué le pasa a la griega? ¿Qué le pasa a la griega? Que convence. And we are? I.E.S. Ajá. Okay. He flies on a dragon with Shrek. With Shrek. All right. With Shrek. Okay. Good. So now. All right. Here we go. His name is Anacleto. Okay. Give me one sec. All right. So now. What are we going to do? Le voy a mandar este screen al WhatsApp. Y vamos a practicar pronunciación y entonación para mañana. All right. So now. Let's practice pronunciation. Remember cuando hablamos de intonación. ¿A qué nos referimos? Tenemos que ir ups and downs when we speak. All right. Porque si hablamos así, vamos a sonar como que estamos como zombies or like a robot, right? So we have to make the up and down. Okay. So now. Here we go. Repeat with me. His name is Anacleto. His name is Anacleto. His name is Anacleto. Okay. Vamos a. His name is Anacleto. His name is Anacleto. He lives in Cujucuyo. He is living in Cujucuyo. Okay. He lives in Cujucuyo. He lives in Cujucuyo. Cujuyo, no. Cujucuyo. Cujuyo. Menos mal. Okay. One more time. He lives in Cujucuyo. He lives in Cujucuyo. All right. At 8 a.m. At 8 a.m. At 8 a.m. He eats chungenga. She eats chungenga. Ipica rico. At noon. Okay. At noon. At noon. At noon. He visits. At noon. He visits. She's neighbor. She's neighbor. On the moon. On the moon. So now you go. Both of the girls and the boys. Where are you? All right. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. He flies on a dragon. He flies on a dragon. With Shrek. With Shrek. All right. Intentemos decirlo de una vez. His name is Anacleto. His name is Anacleto. He lives in Cujucuyo. He lives in Cujucuyo. Cujucuyo. At 8 a.m. He eats chungenga. At chungenga. No. At 8 a.m. He eats chungenga. At 9 a.m. He eats chungenga. At noon. He visits. At noon. He visits. His neighbor on the moon. His neighbor on the moon. In the afternoon. He flies. In the afternoon. On a dragon with Shrek. On a dragon with Shrek. All right. Good. So like that guys. Right now. Let me send you the screenshot here on the chat. Okay. Ahí se fue con todo y fotos. But okay. So now remember. Practice for tomorrow. Okay. So necesito que practiquemos para que podamos seguir con la segunda parte de Anacleto. All right. So right now before we go, just let me check the attendance. Okay. So here we go. En Alma Griselda, Valladares, Cristian Mateo Cruz, Denis Alexis Nolasco, Edith Lisbeth Rogel, Enzo Antonio Martínez, Fátima Tatiana Romero, Gloria Concepción Morales, Hugo Roberto Ortiz, Juan Alberto Clavel, Juan José Hernández, I am here. Carla Guadalupe Moreno, Carla Janet Portillo, María Emma Galvez, Marlene Abigail Dimas, present, Moisés Enrique Salazar, Oscar Ignacio Cornejo, present, Priscila Ivette García, Reina Margarita Cortés, present, René Eliseo Cortés, present, William Eduardo Guzmán. All right, good. Thank you guys for staying. All right. Esperemos que no nos vuelva a suceder esto otra vez. Okay. Hay que pedirle a Zoom que no colapse. All right. So thank you for staying, guys. Have an amazing night. Okay. Que descansen dulces sueños y practiquen. Bye. Piencen en Anacleto. All right. So good. Bye. See you tomorrow. Bye. Piencen en carnitasada en la playa. Buenas noches. With Chongenga, right. Bye. Bye. Sobre todo.